Shalom, shalom, bienvenidos queridos Rastafari y todos quienes nos acompañan. Aquí con ustedes Rastaloso Zeferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de su Majestad, Imperia Jalislasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Estamos aquí, la fecha de hoy es viernes, junio 30, 2017, son las 12, disculpen, son las 2 con 20 minutos PM. Ahora vamos a entrar a esta presentación, la cual durante la serie de videos, los cuales eran acerca del libro de los jueces, en alguna de las 10 partes, no recuerdo exactamente en la cual, leímos el capítulo 35 del libro del profeta Jeremías, y a nuestra sorpresa vimos un nombre que nos llamó mucho la atención y dijimos que, lo dijimos en voz alta y lo pensamos ciertamente que íbamos a tomar un segundo después, cuando hubiera oportunidad para estudiar, o no estudiar, pero para ver un poco más acerca de lo que nos llamó la atención. Así es que, eso es lo que hicimos y es lo que vamos a presentar. Entonces, veamos aquí, esta es en la versión en español, dice, a ver si se alcanza a ver, El tercer versículo, capítulo 35, libro del profeta Jeremías, dice, Tomé entonces, yaazanias, o yaazanias, hijo de Jeremías, hijo de Abasinias, y eso fue lo que nos llamó la atención, hijo de Abasinias, y sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los rejabitas, y metíolos, 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 bueno, deja ver, y metíolos en la casa de Jehová, en la cámara de los hijos de Hanán, hijo de Ictalias, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes, que estaba sobre la cámara de Masías, y continuó diciendo, hijo de Salúm, guarda de los vasos. Entonces, el nombre que nos llamó la atención fue este, Abasinias, y haazanias, también se escuchó interesante, pero principalmente fue Abasinias, ¿por qué? Pues porque Etiopía a veces se le refiere como Abisinia, Abisinia. Ahora, este es en el inglés, y en el inglés tenemos aquí que dice yaazania, y luego tenemos habazania. Habazinia, disculpen, vamos a ver si se alcanza a ver, se ve menos claro que el español, pero... H-A-B-A-Z-I-N-I-A-H, Abasinias, Abasinias, Abesinias, Abesinias, Abesinias. Bueno, es muy interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, solamente hacer búsqueda aquí, rápidamente, en el diccionario. Bueno, veamos aquí. Así es como se dice en el... así es como se dice en el etiope. El primer nombre, Jaazanias, sería Yeke, Yekebasnen, Yekebasnen, Lich, hijo, Yeeremias, hijo de Eremias, Lich, hijo de Yaezanyan. Y sus hermanos, Wendemochunum, pero este es el nombre de Abasinias, y Abasinias, Yaaezanyan. Ya-e-zan-yan, Yaaezanyan. Ahora, vamos a regresar aquí a la concordancia. De acuerdo al hebreo, vamos a voltear el teléfono, a ver si nos ayuda. Y aquí tenemos, vamos a ver dónde está la palabra. Bein, Remieja, Yeeremias, o Hermias, creo que aquí dice, entonces dice, Bein, Ja, bueno, vamos a hacerlo más grande. Creo que es este, Bein, Beit, Inun, Bein, Ge, Ja, Ja, Ba, Tsa, N, Yan. Digo, Ya, Ya, como, Ya, Rastafari. Pero es, Bein, Ja, Ba, Tsa, N, Yan. Y ahora, ahora, habiendo, vamos a ver aquí, regresemos a, aquí se mira más claro, Abasinias, muy interesante como Abisinias. La concordancia es el H-2-2-6-2, vemos Habat-Zanya, y vamos a, aquí oprimir, a ver qué encontramos. Habat-Zanya, derivación no insegura, o sea, no están completamente, no entienden necesariamente de dónde viene. Aquí dice, Abasinias, luz de Jehová, aparentemente la cabeza de una de las familias de los Rejabitas. Ahora, los Rejabitas son en relación a los Kenit, a los Ceneseos y a los Ceneos, suegro, digo, familia del suegro de Moisés, Yetro. Ahora, vemos aquí, dice, derribación no cierta, no am, no segura, dice, Abasinias. Quizás, dice, lámpara de Jehová. La luz resplandece en oscuridad, de hecho. Ahora, viendo, pues, regresemos. Y, nomás para finalizar, nomás queríamos comunicar esto con, con el compañerismo. Vamos a ver ya, Abasinias. Aquí tenemos, el primer nombre que aparece en el capítulo. Este es, bueno, es, Yod, Alef, Zayn, creo, no sé si Zaydi o Zayn, Nun, Yod y Jeh. Yaaz-Anya, lo cual significa, Yaaz-Anya, lo cual significa, Jehová escucha. Un judeo, o sea, de la tierra de Judah, hijo de Mahatita, un capitán de las fuerzas judías, quien visitó Getalaya en Mispa, después de que Getalaya había sido elegido gobernador de Judah por Nebucodonosor. Dice, hijo, otra, otra ocasión en donde se usa este nombre es hijo de Shafán, el anciano de Israel en los días de Ezequiel, y un hijo de Azur, uno de los príncipes de la gente en contra de quien Ezequiel fue dirigido a dar profecía. Un rejavita, hijo de Jeremías, el profeta. Interesante. Entonces, Jeremías es un rejavita, es decir, que entonces es Zeneceo, o Zeneo, y es de la familia de Caleb, hijo de Yefoné, Zenes, o de Yetro, el suegro de Moisés. Entonces, Zeneceo, yaaz, 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 anya, dice, escucho, ya, vean aquí como dice ya, escuchado de ya, ya escucha. Bueno, solamente queríamos, pues, comunicar aquí, Javatsania, 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 Javatsania. Aquí vemos, Javatsania, 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 y aquí tenemos, Javatsania, muy interesante. De hecho, se nos acaba de ocurrir algo. Vamos a hacer esto. Nomás para finalizar aquí la presentación. Abisimia. Imperio Etíope, también conocido como Abisimia. Un reino que, pues, que estaba a lo largo de una área geográfica que cubría el norte, la norte mitad, o la mitad norteña del, de, de la, el presente estado de, de Etiopia. Vamos a ver, 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 que más encontramos. Abisimia. Interesante. Dice, noten que, that Abisimia does not refer to, no se refiere al antiguo reino de Axum. Bueno. Con esto, vamos a pausar. Y finalizamos aquí, pues, la presentación. Abisimia. Magdala. La batalla de Magdala. Aquí vemos imágenes de ella. Interesante Abisimia aquí. Tomando, o sea, todo la costa. Bueno, salón. 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 Salón.